¿Cuántas veces nos hemos puesto a una colonia y a las horas pensamos que ya no huele? La calidad de tu perfume tiene mucho que ver a la hora de medir la duración del olor en tu cuerpo. De todos modos, vamos a darte unos consejos para que el olor te aguante durante todo el día. Nuestro sentido del olfato es muy inteligente y hace que nos acostumbremos a los aromas y olores. Por este motivo, tal vez no huelas tu perfume y pienses que se evaporó, pero en realidad persiste en tu cuerpo. Uno de los trucos más eficaces para que aguante el olor es que cuando salgas de la bañera te apliques la fragancia. No te seques el cuerpo, tienes que dártelo cuando esté húmedo. Con el agua caliente, los poros se abren y absorberán el perfume aplicado. Otro de los métodos para que el olor de tu colonia dure más es ponerte una capa fina de vaselina en la zona donde vayas a echarte el perfume. También podrás aplicar un poco de aceite de bebé o una loción. Tendrás que darte en las zonas del cuerpo donde más se concentra el calor para que el olor se expanda. Por ejemplo, en las muñecas, en tras de las orejas o en el pecho. Meter el frasco de colonia o perfume en el frigorífico también ayudará a que el olor perdure más. Métele una hora antes de aplicarlo y ten cuidado, ya que si lo dejas mucho tiempo perderás sus esencias naturales. Cuando vayas a comprar la colonia, intenta conseguir aquellas que tengan cremas o lociones de la misma marca. Utilizando cosméticos del mismo olor, ayudarás a que el aroma aguante todo el día. Otro aspecto que tendrás que tener en cuenta es el nivel de pH de tu cuerpo. Si tienes el pH alterado, el olor de los cosméticos y perfumes no te durarán. Puedes medirte el pH mediante unas bandas adhesivas que se venden en la farmacia. Espero que poniendo en práctica estos trucos puedas conseguir que el olor de tu perfume o colonia persista durante todo el día. ¡Mucha suerte y a disfrutar!